en nuestras redes con su espectáculo Sinestesia. Escuchad cómo estos jóvenes artistas formaron su propia compañía y comenzaron a actuar en teatros de todo el mundo. Nos lo cuenta un reconocido bailarín y promotor de eventos de danzas urbanas, Moisés, más conocido como Mou. ¡Dentro vídeo! Hola, soy Moisés. Me llaman Moe, que es como me conocen en el mundo sobre todo de la danza urbana o del break. Resido en Barcelona actualmente. Me dedico profesionalmente al mundo de la danza y performance. En el 2003 comencé con el break de forma autodidacta y poco a poco empecé a viajar, a nutrirme de eventos, competiciones, viajes fuera de España a otros eventos o con pioneros y poco a poco, bueno, la curiosidad me llevó a descubrir otras disciplinas como la danza contemporánea, que es lo que he estudiado luego en Barcelona y fue una de mis razones por las que me vine acá. Proyecto con el que más contento y orgulloso estoy, con el que sigo después de siete años, es nuestro colectivo Iron Scouts. Un colectivo de danza urbana y performance. Creamos justamente cuando estábamos estudiando aquí, en la escuela Barium. Poco a poco ha ido evolucionando. En Iron Schools nos hemos formado principalmente en breaking. Ese ha sido nuestro primer background y después nuestra tendencia e interés se iba hacia el experimental hip hop. Cuando nos movimos hacia las artes escénicas, nuestra primera tendencia fue esa, como hacemos experimental hip hop, porque sabemos lo que es el breaking y por respeto sabíamos que teníamos que etiquetarnos de otra manera. Al cabo del tiempo, nos dimos cuenta que necesitábamos reformular ese discurso que teníamos y acabamos hablando de theatrical breaking. En theatrical breaking hablaríamos de la disolución de las artes escénicas y performáticas en la técnica de danza urbana. Como veis, es un término muy amplio en el cual muchas cosas pueden estar dentro y esto sirve para poder acoger todas las perspectivas que tiene el colectivo. Sinestesia en su momento fue nuestra primera pieza escénica, la cual nos ayudó a dar un salto desde las danzas urbanas hacia las artes escénicas y generando una combinación entre ambas. A día de hoy podemos decir que es una de nuestras firmas más importantes y en ella hablamos de temas como la supervivencia, la temporalidad, generando un mundo onírico con una estética post apocalíptica. Con sinestesia las expectativas que tuvimos la verdad que fueron muy del presente porque era algo que queríamos adentrarnos a algo nuevo, como las artes escénicas, algo para teatro, una pieza de danza, aplicando las nociones que teníamos de videoing con danza contemporánea que estamos estudiando en ese momento, generado por un grupo de amigos y fue una muy bonita experiencia. Y para todas estas personas que os estáis iniciando os diría que os atraves, es probar y probar diferentes maneras de estructurar un grupo, maneras de estructurar una propuesta artística y maneras diferentes de ser. Con todos estos errores que podáis cometer por el medio, serán un aprendizaje y al fin y al cabo ahí es donde está la belleza, ¿no? En el error y en el aprendizaje. La verdad que es una de las cosas que más orgulloso estoy ahora mismo. Hemos obtenido varios premios, pero realmente el verdadero premio es poder a día de hoy seguir realizando esta pieza. La verdadera premio es poder a día de hoy.